Con las puertas abiertas, en un aire sin fin Soy una casa vieja, sin ti, sin ti Como isla desierta, que el mar va a cubrir Soy una isla muerta, sin ti, sin ti He olvidado tenerte, no te puedo sentir Ya soy un cuerpo inerte, sin ti, sin ti Cuando logro alcanzar un poco de quietud Solo logro encontrar dolor, dolor Y si demorase más, no podré resistir Solo sabré llorar, sin ti, sin ti Sin ti Solo logro encontrar un poco de quietud Unimos 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 Gracias.